Con cariño para ti, amor de mi vida Canta, canta Jorge Mezosa, pero sin llorar Desde que te vi te sueño, desde que te vi te sueño Tus ojos me dan calor, tus ojos me dan calor Cuando llegué a saberlo, cuando llegué a saberlo Que era fiel en el amor, que era fiel en el amor Por eso yo he confiado, por eso yo he confiado Y me vino la emoción, y me vino la emoción Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte a mi lado Y darte mi corazón, y darte mi corazón A bailar, antes de la Torre Cusán, goza la vida Y que dice Ronel Gingamarra, por la maestamba Quisiera que tú no cambies, quisiera que tú no cambies Porque así me enamoré, porque así me enamoré Así como tú me amas, así como tú me amas Yo no te ofrezco riquezas, yo no te ofrezco riquezas Porque no tengo dinero Porque no tengo dinero Solo te ofrezco cariño, solo te ofrezco cariño Y un amor pur y sincero, y un amor pur y sincero No te quiero por bonita, o seas una princesa Te quiero por ser sincera, esa es tu mejor riqueza No te quiero por bonita, o seas una princesa Te quiero por ser sincera, esa es tu mejor riqueza No te quiero por bonita, o seas una princesa No te quiero por bonita, o seas una princesa Te quiero por ser sincera, esa es tu mejor riqueza No te quiero por bonita, o sea una princesa Te quiero por ser sincera, esa es tu mejor riqueza Aquí se baila y se goza, con los carnavales de mi tierra, Cajamarca Eso, eso sí Toca, toca ese violín, Agustín Carrera, y arriba San Marcos Adiós